El Espíritu Santo Les dije paz a vosotros Y la gente de Nazaret escuchó nuestro deseo de paz Por el Mesías que debe venir Por el Mesías que debe venir Por el Mesías que debe venir Por el Mesías que debe venir. Jesús. Nos quedaremos unas horas. Encontré a tu madre. Vive todavía en la casa donde tú creciste. Veo, 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 veo. Ten cuidado, no te caigas. ¿Qué tanto ves? Veo a mi madre. Qué pequeño es Nazaret. No te he hablado de otra ciudad. ¿Iremos hoy? Espera que arregle el techo de otro modo. Si llueve, nos inundamos. ¿Es cierto que en el pueblo tengo muchos tíos? Aquí todos somos tíos. ¿Me va a gustar Nazaret? Es tu pueblo, hijo mío. Aunque no hayas nacido aquí, es tu pueblo. El pueblo es tu destino. Oigan, ustedes dos. ¿Todavía no terminan de reparar el techo? Un niño de nombre Jesús. La espera. Oigan. 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 ¿Por qué? Oigan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Parece que hubiéramos olvidado todo lo que sucedió aquí y tú por fortuna no estabas Estaba lejos, tío Misra, pero escuché todo aquello que hicieron los romanos, los arrestos, las persecuciones Han sido años terribles, la revuelta contra los romanos comenzó precisamente aquí en Galilea Verás cuánta gente falta en el pueblo María, no estás contenta de estar en tu casa Recuerda María La profecía dice Que un destino de gloria espera a tu hijo Y un destino de muerte Hombre que conocerá el dolor, herido por nuestros pecados, bajo el peso de nuestra iniquidad ¿Qué buscas aquí? ¿Cómo lograste entrar? ¿Has venido a la escuela? Sí Te llamas Jesús si no me equivoco Sí Aquí en la escuela es el recinto de las lecturas Hoy para ti es el primer día Conocerás a todos tus compañeros ¿Alguien ha llamado? ¿Alguien ha llamado? ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos, vamos a la escuela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos cuidado! ¡Gracias! 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 Necesitamos avivar el fuego. ¿Qué se te ofrece? Sé que hace tiempo habitabas aquí Sí, yo crecí aquí ¿Alguien ha llamado? María, ¿estás bien? Sí, pero recordaba un día de marzo En que sucedió una cosa Importante para mí En esta casa Jesús Ven aquí Debes comprender a tus compañeros Que jamás han salido de Nazaret Tú, en cambio, vienes de lejos Me dijeron que en el desierto Se comienan las lagartijas ¿No es verdad? Claro que no ¿Por qué no les explicas? He procurado ¿Y qué? Solamente se burlaron Oye, no me digas que tú Nunca has bromeado con alguien Sí, muchas veces Ahí está, ¿lo ves? A base de empellones Se vuelven amigos ¿Y los peces del mar Nadan como estos disecados? ¿Puedo jugar? Ya te dije que no ¿Por qué no puedes jugar él? ¿No encontraste peces en el desierto? Te mostraré cómo es Yo he visto a los peces nadando ¿Por qué no puedes jugar él? ¿Por qué no puedes jugar él? ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdame! ¿Debes ocultarme? ¿Me pretenden asesinarme? ¡Auxilio! 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 ¿Quién es él? No lo sé. Es alguien que me pidió ayuda. Necesita ayuda. ¿Vienes? Ha regresado Jesús. Jesús, el hijo de José. Díselo a su madre. ¿Le han visto? Está aquí, en Nazaret. Sus discípulos han pedido hospedaje en su nombre. Solicitó hablar en la sinagoga. Era sábado. El día de descanso. El día de descanso. En la sinagoga, Jesús solicita leer el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, dijo estas palabras El Señor ha enviado su espíritu sobre mí Él me ha elegido para llevar su mensaje a los pobres Me ha enviado para proclamar la liberación de los prisioneros Y el don de la vista a los ciegos Para liberar a los oprimidos Para anunciar el tiempo que para el Señor resultará favorable Hoy se cumple Aquí, frente a ustedes que me escuchan Esta profecía ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy parece no gustarle la sopa Está muy buena La próxima vez que vayas al pueblo trata de obtener un poco de sal Si me lo hubieses dicho esta mañana la hubiera comprado ya Estuve en el pueblo Fui a conseguir trabajo Y sí les hacía falta Pero no tienen dinero Por una parte el templo de Jerusalén se queda con la décima parte de las cosechas Y el resto se lo dividen entre los romanos y los soldados de Herodes Santito Lo importante es que regresemos a casa, José Por lo demás el Señor nos ayudará No le digas a nadie que estoy aquí No Mira, te traje sopa Agua Prefiere un poco de agua Jesús Yo iré a buscar el agua Está rota ¿Cómo llevarla? Salud Si Esto quá Bajajaja Bajajaja Min amendment Ayer Estuve en aquella casa La casa donde yo nací Tuve necesidad de ir de repente Sentía una felicidad Pero ahora Pienso que me equivoqué ¿Por qué? Porque Es como si continuara preguntando a Dios La razón de lo sucedido La razón de todo es mi hijo Ustedes saben claramente Lo que sucedió hace dos días Un hombre Un forastero perseguido por la justicia Se refugió aquí en el pueblo Donde parece tener cómplices Que lo han ocultado Ese hombre es un malviviente Un renegado Un ladrón Un jugador Se ha apoderado del dinero De su patrón Y lo perdió todo en el juego Durante una riña Logró escapar Y ahora no saben dónde se ocultó Pero acabarán por encontrarlo Y castigarlo Porque la misericordia de Dios Es infinita Pero Recuérdenlo Recuerden bien muchachos Solamente él puede Permitirse ese lujo Rabino Tú dices que es necesario Y justo hacer penalizar A este hombre Pero en el libro sagrado De la ley de Israel Está escrito Si tú te vengas de alguien El Señor se vengará de ti Si tu vecino te ofende Perdónalo Y cuando seas tú Quien peque Dios perdonará tus pecados El Señor perdona Pero sabe castigar Y hará sentir al pecador El peso de su cólera Rabino Yo no entiendo Debemos castigar o perdonar Nos ha prometido el Señor Que vendrá uno Que responda a estas preguntas Este es el tiempo de la espera Me parece que estás mucho mejor Que cuando te trajimos aquí Porque tengo la piel dura Yo nací en Belén Igual yo Nací en Belén Ah La verdad Los de Belén Nos ayudamos siempre Ah, sí Escúchame Pequeño de Belén Ayer me pareció verte entrar aquí Con la túnica Llena de agua Igual que las mujeres Que llevan huevo al mercado Pero el agua no la traspasaba ¿Cómo es posible? Contesta ¿Eso sucedió en verdad? ¿O tal vez soñaba? Depende de ti Sabes De aquello que creas Eres extraño pequeño Ahora debes dormir Espera ¿Por qué me ayudas? Porque me lo pediste Sí, eres extraño pequeño Ya lo habías dicho Disculpa que haya venido aquí A hablarte esta mañana Jesús me tomó una mano Entre las suyas Y me dijo Madre El médico viene a ver al enfermo No al sano ¿Qué quería decir Jesús Con esas palabras? Se lo consulté Y no respondió Solo miraba con ojos tristes Como si me pidiera ayuda María María, sabes que debemos prepararnos Para cualquier cosa Que no conozcamos Aún es tan pequeño Trata de hablar con él Hazle ver que aún nos necesita Te prometo Que hablaré con él Si tú lo quieres Yo sé que la vida De nuestro hijo No nos pertenece Atención Te voy a enseñar un juego Es muy divertido A ver si le entiendes Tienes que decir un número Uno A veces pareces un poco loco ¿Cómo va a ser uno Si son dos dados? Yo soy uno Tú eres uno Dios es uno ¿Para qué sirven los otros números? Para jugar a los dados Di un número del dos al doce Siete Siete Ya venciste ¿A qué vencí? A nadie Esto había que decidirlo antes Ahora Se juega así Tú pones un dinero Y yo pongo otro El vencedor Se lleva todo el dinero ¿Puedes ganar con esas dos cosas? Oye, pequeño mío Tú no sabes lo que son Estos dos cubos de martín Son la esencia de la vida Cuando ganas Te sientes en la gracia de Dios Es como si los ángeles Hubieran guiado tu mano Porque adivinaste el futuro Si vences Es una gran magia Si pierdes Si pierdes Ríe el diablo El diablo no ríe jamás Tienes razón Y ves esto Estas son garras Pero si dijiste que era en toda la esencia Es una señal Es más Devolveré todo el dinero Y no jugaré jamás Te lo prometo Es extraño Uno comete infinidad de pecados Y después un día Encuentra a un pequeño Que le dice ¿Por qué lo haces? Yo no te he dicho nada ¿Por qué lo hago? Ya no lo haré Otro siete Pues ¿Qué haces con los dados? Jesús Ven conmigo Hay demasiados romanos aquí No tengas miedo No pueden quitarnos nada Ese tronco Llévalo con los otros ¿Ese? Sí Me servirá para la banca Que ordenaron Padre No lo aguanto ¿Que no aguantas? ¿Cómo es eso? Peso demasiado Trata de nuevo No, es imposible ¿Por qué no crees poder? Porque es muy grande No lo parece Mira Tú eres grande Yo no tengo fuerza Tienes razón Aún eres pequeño Es lo que estaba olvidando Discúlpame Pero tú tampoco Debes olvidar Que aún eres pequeño Y que los muchachos Como tú Necesitan de sus padres Para hablar Y decir Todo lo que les sucede ¿Eh? Debemos tener paciencia Hijo mío Es nuestro destino Nosotros somos aquellos Para quienes se escribió Espinas y cardos Germinarán la tierra Padre Debo decirte algo ¿Es importante? Para mí sí Hay un hombre oculto Dentro de la casa Yo lo llevé ahí Es aquel que están buscando Debemos antes Hablar con el hombre Hablar entre nosotros Y decidir juntos Qué vamos a hacer Tú debes recordar Que es un forastero Que la gente del pueblo Está preocupada Y que sería nuestro deber Entregarlo a la justicia Me dijo que no volverá a jugar No siembres en tu viña Dos especies de semillas Dice la escritura Ya no estamos En un pueblo del desierto Hijo Vivimos entre personas buenas Honestas Que respetan la ley De otra forma ¿Cómo sería posible Vivir juntos? Si el deshonesto No fuera apartado ¿Quién confiaría En la honestidad? ¿Puedo llevarle Un poco de sopa? Desde ayer no come Ve a llamarlo Es mejor que venga A comer con nosotros Dos Tres ...cuatro... ...cinco... ...decis... ...siete... ...ocho... ...nueve... ...diez... ...once... ...no mires... ...doce... ...vamos, aún queda mucho camino... ...dator, llévense de aquí a los niños, rápido... ...prohíbanles asistir a los castigos corporales... ...es un placer de paganos... ...placer del demonio... ...llévense de aquí a los niños... ...espectáculo del mal... ...contamina y les vuelve impuros... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...bendice, señor, las flores de la esperanza... ...tomen sus flores benditas... ...vuelve, conечa de dios... ...los monjes... ...que rezan siempre mirando hacia el Oriente... ...porque es del Oriente... ...de donde ven ven, los monjes... Vendrá hacia acá el Mesías que nos han prometido. No son diferentes a nosotros. Sin embargo, sacrifican sus días y renuncian a aquello que conforma la vida de un hombre. Porque saben que su plegaria acerca el momento en que el Mesías nos traerá la salvación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo bien, bastante. ¿La escuela cómo va? ¿Te han golpeado de nuevo? Sí, es el destino. ¿Te lastimaron mucho? Pero lo merezco. ¿Qué hiciste? Leí aquel letrero. Este hombre estará expuesto al desprecio del pueblo hasta que no sea perdonado por Dios o restituya cien denarios. ¿Por qué has robado de nuevo? Ah, no. Solo jugué y gané. Solo que los dados tenían truco, no eran míos. Me los había dado un desconocido, un diablo. La gente puede ser así. ¿Y ese diablo? Escapó con el dinero. Silencio. No se habla con el condenado. Vete de aquí, pequeño. En realidad, lo más extraño es que me encerraron aquí. Pero dejaron esto. Para mí es una señal de esperanza. Los tiraré. Espera, si adivinas, me salvaré del castigo. Hablará la suerte. Por favor, di un número. Pero trata de adivinar. ¿Pero cómo puedo vencer si estos dados tienen... No importa, veamos qué sucede, anda. Tres. Tres. ¿Lo ves? Puedo salvarme, ¿has visto? Vengan, vengan, vengan todos. Vengan a comprar. Tenemos de todo para todos. Cabras vivas, cabras cocidas, vegetales frescos y secos, estofados de Siria. Cúrcura de tiro, marfil de nudizia. Vengan, vengan. Compren en el mercado ambulante del noble Melquíades. Vengan al mercado ambulante del noble Melquíades. Este hombre debe restituir cien denarios, noble Melquíades. Liberen a ese hombre. Guardias. ¿Con qué autoridad lo pides? Con la de un hombre que tiene una deuda que pagar. Nosotros ya lo golpeamos. No me entiendes, hermano. Mi caravana y yo veníamos del desierto más allá del Jordán. Nos quedamos sin agua por una tormenta de arena. Pensamos que moriríamos. Entonces prometí al señor que si lograba encontrar un pozo, rescataría al primer necesitado que encontrara. curé que salvaría a un siervo de Dios. Este es un delincuente. En nombre del señor. Entonces paga en nombre del señor. Son cien denarios. ¿Tienes los cien denarios? Tengo para comprar al pueblo entero, hermano. Toma. Déjalo ir. ¿Ves? Uno no debe desesperar. Pequeño de Belén. No sé si tú me procuraste el perdón de Dios, pero los cien denarios sí. Soy tu servidor hasta el séptimo año. No te he comprado. Pago por la remisión de mis pecados. Yo lo considero un préstamo, noble Melquíadez. Deseo devolverlo. Si quieres pagarlo, puedes venir a trabajar conmigo. ¿Sabes vender mercancía? Sí, señor. ¿Sabes contar dinero? ¿El dinero? Desde luego. Sí. Entonces vamos. Adiós, pequeño. ¿Cómo dijiste que te llamaba? Adiós. Jesús, ¿qué haces aquí? Y dime, ¿el hombre que tenían encerrado era el mismo que ocultaste aquí? Sí, madre. ¿Por qué te alejaste sin permiso del rabino? Porque no me habría dejado ir. ¿No te habría dejado ir? Tal vez tenía un buen motivo para ello. Y yo tenía otro motivo. Dímelo. He visto que lo golpeaban. Tal vez ese hombre tenía necesidad de mí. ¿Y tú qué es lo que podías hacer? No lo sé. Tratar de ayudarlo. No. Lo sé. No. ¿Por qué no me ayudas, hijo mío? Madre, no quiero que tú sufras por mí Maestro, ahí está tu madre y los tuyos ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis parientes? Mi madre y mis parientes son aquellos que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? No quiero que tú sufras por mí No quiero que tú sufras por mí ¡El comandante! Lamento decepcionarlos. Es inútil que golpeen con los pies como hicieron sus padres para correr al pérfido Amán, ministro del rey artesene. Él desea exterminarlos y yo sigo sus órdenes. Veo que conoce la historia de nuestro pueblo. He leído sus libros, lo necesario para saber lo que tienen en la cabeza. No me parece que haya aprendido mucho. Te equivocas. Sé que no tendrán paz hasta que nos hayan echado de su tierra. Sé que para su gente, los romanos somos seres inmundos. Sé que te haría feliz cortarme la garganta. Nos tienen aquí desde temprano, sin motivo. Hemos perdido un día de trabajo. Escribieron nuestros nombres. ¿Para qué sirve? ¿Para los impuestos o qué cosa? Una formalidad necesaria. Todo debe estar en regla. Esta es la orden de requisición. ¿Qué tipo de requisición? Ya se han llevado todo. Solo nos queda nuestro trabajo. Tú lo has dicho. Tu trabajo se requiere. Ahora trabajarán para nosotros, lejos de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anda, bendice la mesa. No recuerdo todas las palabras. Lo que se te ocurra bastará. Señor, te ruego que vuelva pronto mi padre José. No soy muy hábil. Y a mi padre se lo llevaron a trabajar los romanos. No lamento, hijo. En cuanto llegue mi padre, acabará de inmediato la banca. La banca solo me sirve para mañana. Aún no soy carpintero. Tengo una gran fiesta en mi casa. Buscaré a otro carpintero. No hay remedio. Regresaré mañana. ¿Le sirve esta, entre tanto? Está bien. Por el momento tomaré esta. Pero la mía la deben terminar. Shalom. Mi padre volverá pronto. Ah, María. Shalom. Shalom. No eres la primera que me visita. Ya han venido algunas otras. Verás que pronto todas las mujeres de Nazaret pasarán por aquí para solicitarme ayuda. Pero, ¿qué cosa me trajiste? No pesa nada. Es un suspiro. Dime, ¿no tienes un pendiente, un anillo con perlas, un brazalete? Te casaste hace tiempo. ¿Alguna cosa tendrás? Solo tengo eso. Entonces pide que el carpintero regrese pronto. Es inútil estar pensando siempre así en lo mismo, hija. Eso no sirve de nada. Los han visto, ¿sabías? Sí, me lo dijeron. Pero no les creo mucho. Rumores que pasan de boca en boca. Parece que iban rumbo a Oriente. A construir una calle. No regresarán jamás. Como en tiempos de la revuelta. Los romanos se llevaban a los hombres. Decían que los llevaban solamente a trabajar. Pero no regresaron jamás. Los romanos se llevaban a la revuelta. 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 Comandante, el hombre ha muerto. Comandante, el hombre ha muerto. Comandante, el hombre ha muerto. Amorquita, bendito sea el nombre del Señor. Recibe, oh Dios, a nuestro hermano y dale tu paz. Revelarse, hermanos. Es lo que debemos hacer. Recordémoslo. Recordemos todos que Moisés asesinó al vigilante del faraón porque trataba a nuestros padres como esclavos. María, una persona ha llegado de lejos para verte. Viene de Alejandría, Egipto. Shalom, María. Shalom. ¿Recuerdas quién soy? Estoy de viaje visitando nuestras comunidades de Tiro y Sidonia. Nazaret está de paso. El venerable rabino de Alejandría me pidió que pasara por aquí. Quiere saber si tú y tu hijo están a salvo. El rabino me pidió que averiguara y recordara el lugar donde crecerá Jesús. Y yo respeto su voluntad. Debo irme. Mi viaje es largo aún. El rabino me pidió que te repitiera estas palabras. Custodia en tu corazón las señales que el Señor te ha dado. Shalom. 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 María. ¿Por qué un viejo rabino de Alejandría quiere saber dónde crecerá tu hijo? A mí Jesús me parece un pequeño como todos nosotros. No, tía Sara. No es como los otros. Mi hijo debía morir como todos los niños nacidos en Belén. Pero el Señor lo salvó de la matanza. Fue por eso, tía Sara, que desde esa noche continuamos yendo para defender su vida. Primer día, 150 comidas calientes. No está mal, noblemequiares. Vamos, dame eso. Comandante. El siguiente. El sueldo que se paga no basta para compensar el trabajo perdido. Sirve apenas para comprar una comida caliente, si esto es una comida. Últimamente te he observado y veo que tus compañeros te respetan. Sé que tienes mujer e hijo. Ciertamente sin ti pasarán problemas, dificultades. Pienso que te parecería bien ir a tu casa por unos días, José. Sí. Hay gente que habla de fuga, de rebelión. No les creas, lo digo por ti. Es mejor pensar en lo que nos conviene realmente. Estás de acuerdo, ¿verdad? No les crees. Yo te conozco Eres José de Nazaret, el padre de Jesús ¿Cómo puedes saberlo? Yo soy el hombre que se ocultaba en tu casa ¿No te bastó? ¿Qué otra cosa quieres de mí? Nada, nada, yo me equivoco en todo lo que emprendo Tu hijo lo sabía y aún así me ayudó Jesús es un niño extraño realmente Cuando él se aproxima suceden maravillas Ya vete Yo solo quería decirte que debe extrañarte mucho Crecerá y comprenderá que para él se requería un padre diferente Un padre mejor que yo Repitan sus nombres Yorim, Salet, Natán, Bale, Cainam De la tribu de Judá ¿Todos de Nazaret? Sí José, he pedido que vinieras aquí Ya que eres de Nazaret Sé que se está preparando una revuelta Por ahora me han señalado a cinco que hacen comentarios extraños Estoy seguro que entre ustedes está el jefe Si no hablas te conviertes en su cómplice Me falta un nombre ¿Estás seguro de no querer hablar? No importa Verás que después de descubrirse ese nombre Tu silencio será inútil No quiero ver más a estos Llévenselos ¡Vámonos! ¡No! ¡ � ¡Arriba! ¡Fieven! ¡Espazaro ¡No te esperas! ¡M Beth! ¡En que regresen! ¡Ajá! ¡En que les sirva de elección! Regresen ¡Ficamos! 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 ¡Paf, entertained Un grave error el no haberme escuchado, José Se dice que un hombre no resiste más de tres días sin beber Veamos cuánto resiste un hebreo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las familias han escrito, haré lo que pueda para lograr que lleguen las cartas Pero no garantizo nada, he dicho a todos que necesitamos la ayuda del Señor ¿Puedo regresar más tarde si todavía no terminas? Gracias, Rabino No, 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 ¿ya no recuerdas cómo se escribe? ¿Te esperamos pronto? Ah, sí Un momento, yo escribo Hace tanto que no escribo que tengo miedo de equivocarme ¿Piensas que recibirá esta carta? No lo sé Yo creo que sí Perdóname, María Perdóname, María Perdóname, María ¿Perdonarte? ¿Y de qué cosa? ¿Aún recuerdas aquel día Acabábamos Apenas de casarnos Sí Yo no sé por qué ¿Por qué el Señor me habrá elegido? Amado Amado esposo mío Y seré siempre tu esposo Hasta el final de mis días Y del pequeño Te lo prometo Lo cuidaré Lo protegeré Lo amaré fielmente Hasta que el mandato de Dios se manifieste José José Toma un tramo Luego te traigo más ¿Te pueden hacer daño? No Tiene sus ventajas ser un ciervo ¿Has estado aquí mucho tiempo? Un poco He estado soñando ¿He dicho algo? No No, no te escuché Estoy muriendo Y no Lograré cumplir mi promesa Perdóname, señor Y mi pequeño Se quedará solo Si amamos solo aquellos que nos aman ¿Qué mérito tenemos, madre? Debemos aprender a amar a nuestros enemigos Y pedir por aquellos que nos provocan un mal Benditos aquellos que me maldigan Busquen el bien para esos que les odian El Dios de Israel es abierto al corazón Oye Oye Ten Una carta para ti de Nazaret Yo voy por ese rumbo a comprar provisiones Y podría llevar tu respuesta He podido conservar esto Y a mi mujer y a mi hijo Diles que regresaré Muy bien Te agradezco Efren, a retirar piedras de la calle ¿Y tú a dónde vas? También sé levantar piedras Es preciso que trabajes No, nada de eso Eres demasiado pequeño Tres a la villa de Acán Dos al establo de Eleazar Para ustedes al campo de Calé A ver tú ¿Qué sabes trabajar? ¿Sabes cuidar ovejas? Sí No se preocupen por lo que han de comer o beber O lo que necesiten para vivir O de los vestidos que necesitan para cubrirse ¿No es cierto acaso que la vida es más importante que la comida? ¿Y que el cuerpo es más importante que el vestido? Miren a las aves del cielo y las flores del campo No siembran ni cosechan Ni se han vestido Sin embargo nuestro padre del cielo Les nutre y les cubre con vestidos Que ni siquiera Salomón con toda su riqueza jamás tuviera Son los otros Aquellos que no conocen a Dios Los que buscan siempre estas cosas El señor que está en el cielo sabe de todo lo que necesitan Busquen ustedes el reino de los cielos y cumplan sus designios Lo demás se les dará por añadidura Buenas noches a las aves de los cielos y cumplan sus ¡Vamos! Dos, nosotros ganamos Estos son míos Espera, esto a ti y este a mí Duplico la apuesta Acepto Cuidado, puedes arruinarte Yo hago lo que me parece Entonces, de acuerdo Sí, sí Cinco, ganamos De nuevo Con este son nueve denarios Tendrás que vender algo Anda, anda Doce Jamás vi una fortuna igual Tienes mano de oro Es increíble Deja que tire yo Estás perdido ¿No ves que voy ganando? Haz lo que te parezca Pero si seguimos así Yo ya no juego No cambiarás jamás Recuerda que nadie voy a ganar Cuando jugabas conmigo Sí, sí, sí ¿Puedo jugar? ¿Cómo no? Di un número Uno Pues, ¿de dónde vienes? ¿Cómo puede salir uno Si son dos dados? Yo soy uno Tú eres uno Dios es uno ¿A quién le sirven Los otros números? A quien gane o pierda De acuerdo Siete Siete Salió el siete Ya venciste ¿Y qué gané? Si ponías dinero Podías ganar Esa moneda está bien Entonces Aquí está el dinero Denme todo lo que gané No, amigo Se debe apostar primero Y después se vence ¿Qué número? Siete Acaba de salir ¿Y qué? Como quieras Pequeño de Belén Ayúdame Dame fortuna una vez más Pequeño de Belén Siete De nuevo Y ahora Todo al siete ¿Todo al siete? ¿Otro siete? Me ha traído fortuna Somos socios A medias Pequeño de Belén Te cubriré de oro Adivinaste de nuevo ¿Pues qué les haces a los dados? Dejo todo al siete Yo cubro la apuesta La fortuna del principiante No puede durar ¿Cuánto hay en banca? Hay doce denarios, señor Los apuesto al dos Los ojos del diablo Ah, pequeño mío Estoy en tus manos Dos Los ojos del diablo Perdiste Devuélveme la moneda Te lo pido Solo esa No puedo perderla No debiste jugarla No, dámela, por favor No es mía Si te resulta tan importante Podría apostarla ¿Y tú qué te jugarías? Tengo un asno ¿Lo aceptas? Bueno, por ayudarte Siete Yo apuesto de nuevo al dos Otro dos No Adiós No, espera Mi libertad Me juego mi libertad Si pierdes Te perforo la oreja Y te vuelves mi esclavo ¿Aceptas? Todos son testigos ¿Cuánto vale la vida De un hombre libre? ¿Tu vida? Solo esta moneda Un esclavo robusto Veinte denarios Veinte denarios Este esclavo robusto Por veinte denarios Esclavos y animales Por cuenta del senador Marulo Compro esclavos y animales Por cuenta del senador Marulo Compro esclavos y animales Para el senador Marulo Esclavos muy sanos Buenos trabajadores Aquí ven los esclavos Aquí ven los esclavos Por lo que se va con estos esclavos Llévelos Buenos Pudos Somos sometidos Que les compra No se arrepienten Y yo te digo que vendrá Lo sé Lo siento Vendrá Ya lo verás Aquel que debe comprarte Vendrá Eso espero Al menos Te equivocas Vendrá primero El pequeño de Belén Te apuesto Me parece que ya lo veo Se aproxima Se sienta a mi lado Me habla ¿Ah sí? ¿Y qué tanto te dice Este pequeño de Belén? Palabras extrañas Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Es él No No es él Finalmente vendrá Y él me ayudará Sucederá algo que ignoro Y estaría a salvo Es mejor que ese pequeño Venga con el dinero necesario Para comprarte Veinte denarios Esclavo robusto Esclavo robusto Toda una ganga Veinte denarios Cumpro a ese esclavo Doce denarios No menos veinte, mi señor Es un hombre valioso Que cayó en desgracia Arrepentidamente De acuerdo Sí lo quiero No menos veinte No, 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 no. Llegaste tarde. ¿Por qué tarde? Esperé tanto. No sabía que tuviera un compromiso contigo. Y yo tampoco, pero por un momento casi lo creí. ¿Pero dijiste que no debíamos desesperar jamás? ¡Silencio! ¿Por qué nos callas? Porque los esclavos errantes debemos estar en silencio. ¿Qué significa esclavo? ¡Silencio! ¡Silencio! Comprendo. ¡Intendente! ¡Dense prisa, dense prisa, el senador Marulo nos llama! ¡Orden de detenerse! ¡Esclavos y animales allá, sueltos en el prado! ¡Los militares ayuden a colocar el carro! ¡Imag Kaito! ¡Ten Valor, Fabiola! Parece que otra vez jugaste Eso es lo de mí ¿Por qué? ¿Podría pasar algo peor? Debo confesarte que... Dime Perdí algo que tu padre me había dado para ti ¿Has visto a mi padre? Me tuvo confianza y lo defraudé Los esclavos todos en fila ahí Todos en fila sin moverse Firmes y callados por favor No sé si vuelvo a ver El favor de los dioses descendió sobre nosotros hoy día cuarto del mes de marzo En el vigésimo octavo año del imperio de Augusto La noble Terencia Fabiola Ha dado a luz a un ciudadano romano del sexo masculino Su padre, el senador Quirino Marulo Lo ha llamado Marco Valerio Según el decreto de la antigua costumbre romana En honor del pequeño recién nacido Los esclavos que el senador Marulo se complazca en señalar Resultarán hombres libres Vete, eres libre La dote de libertad Vete, eres libre La dote de libertad Vete, eres libre La dote de libertad A vosotros que me seguís para escuchar mi palabra Os digo Seréis bendecidos Porque tuve hambre y me habéis dado de comer Tuve sed y me habéis dado de beber Era forastero y me habéis hospedado en vuestra casa Estuve enfermo y habéis venido a curarme Era prisionero y habéis venido a verme Pero maestro ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te consideramos un forastero? ¿Y te hemos hospedado en nuestra casa? ¿Cuándo te hemos visto enfermo o en prisión? ¿Y te hemos ido a visitar? Todas las veces que hayáis hecho esto Aún al más pequeño de los hombres Lo habéis hecho a mí Yo voy hacia aquel lugar ¿Y tú hacia allá? ¿No te puedes quedar? Jerusalén está lejos ¿Quieres que vuelva a verte? Quizá Tal vez Escucha, debo decirte una cosa Yo nunca encuentro las palabras Pero tú siempre me entiendes Depende de lo que tú quieras ¡Jesús! ¡Jesús! Ya regresó mi padre ¡Espera! ¡Espera! Quiero decirte Que ya he comprendido que tú me ayudas Pero no entiendo por qué ¿Cómo es que no recordaste Cómo se fijan las patas en la barba? Ah, no lo sé Y luego ese hombre de la barba Se enfadó un poco Y yo no sabía qué hacer Tuvimos que darle nuestra banca Pero ahora que regresaste Debes acabar la suya Dijo que quiere una nueva Pues claro No veo la hora de regresar a mi trabajo A mi oficio Prefiero construir bancas Que calles para los romanos Acabó todo tan de repente Que no me parece, ¿verdad? Estar de nuevo aquí con ustedes Todos juntos He sentido miedo No me avergüenza decirlo Tuve miedo de morir sin volver a verlos Demos gracias al templo de Jerusalén Por tu salvación Sí Si mi vida ha sido rescatada Yo debo inclinar la cabeza frente al señor El señor ha sido bueno conmigo Alejó de mi corazón El temor a la muerte Tus ojos no ven ¿Quién eres? ¿Por qué estás ciego? No lo sé ¿Sabes que no lo sé? Dime quién eres Jerusalén Por la redención de sus pecados Por la redención de sus pecados Por la redención de sus pecados Y aquí acaba la historia de Jesús El pequeño de Belén Una ayuda si les ha gustado Gracias No, no, otra vez no No, no Los artistas no repiten Ah, está bien Pero solo por ser usted Escuchen Trabaja No es el pequeño que adivina Son los dados que hacen todo lo que él quiere Parece que las cosas suceden porque él las piensa así Como aquella vez que me liberó de la cárcel pública Oh, me viene encerado en una jaula Justamente en una jaula de fierro, divinuta Estaba desesperado En cierto momento le dije Jesús, ayúdame Él me miró Pero sin decir nada Nada Luego en un momento Un trueno Un trueno con el cielo sereno Y luego El sonido de una trompeta Y luego de eso En el desierto Del desierto aparece un carro de fuego tirado por veinte O quizá treinta caballos blancos Y desciende un hombre Con una gran barba blanca Un viejo que parece enviado del cielo Con una bolsa llena de monedas El pequeño de Belén mira las monedas Y las monedas se vuelven de oro Luego el viejo les paga a mis carceleros Abre la jaula Y me dice Vete Eres libre Vimos contigo Esto me dice nada Tú cuentas historias increíbles Todo es verdad Casi Ya veremos El patrón quiere verte Excelencia El ministro Tu nombre es Gede Naciste en Belén hace treinta y tres años Creciste con una familia que fuera rica Y luego cayera en la ruina ¿Has conocido las prisiones de Gaza, Ascalón, Jaffa, Corazín? ¿Debo continuar? Jugador de azar Vago Condenado por riñas, apuestas Hace cerca de diez años lograste entrar al palacio real de Seforis Ahí conquistaste La confianza del administrador del palacio Por un momento pareces cambiado Pero es un cambio que dura poco Es más, apenas obtienes una suma de dinero Lo pierdes todo jugando a los dados Mientras recibes la penitencia que mereces Logras escapar Desde ese momento se pierde tu rastro Usted sabe más que yo, señor Debe ser el diablo en persona O tal vez ministro de Herodes Antipa Antipa Hijo de Herodes el Grande El Magnífico El Amado del Pueblo Exterminador de enemigos Excelencia Acepto Pero si no te he pedido aún nada Me da igual Cuando un pobre como yo se encuentra ante un poderoso así Solo tiene que acceder ¿Sin condiciones? Sin condiciones No eres tú quien me interesa Es el pequeño El famoso mago Ese que logra adivinar los dados Y hace cosas prodigiosas ¿Jesús? Jesús, así es como se llama Un hombre muy común ¿Es verdad lo que has contado sobre él o es inventiva? No, es la verdad, señor Ajá ¿Dónde puedo encontrarlo? Tú lo sabes, ¿verdad? No Tranquilízate Cuando un pobre como tú Encuentra a un poderoso como yo No se discute de precios Puedo traer al pequeño Sé dónde está Muy bien Puedes ganar mucho El rey Herodes está convencido Que su salvación y la del reino Dependen de un mago Un mago poderoso Que extermine a sus enemigos Desea conocer a todos los magos de la tierra Jesús es solo un pequeño Los pequeños crecen Tráemelo aquí de inmediato Es imposible Él vive Vive lejos Tienes un día para ir Dos, al menos dos Nada puedo hacerlo, lamento Herodes se prepara para irse Es que Necesito un milagro Son cuatro monedas por mi caballo Lo sé bien Pero te pagaré el doble o el triple Lo que me pidas Ni siquiera con el caballo más veloz del mundo No puedes llegar a Nazaret y regresar en dos días Te equivocas Con este puedo hacerlo Volveré a tiempo Dame ese Vete de aquí enseguida O te haré llegar a Nazaret A base de punta pies ¿Entendido? A punta pies Ayúdame pequeño Ayúdame a llegar a Nazaret Pero qué locura Está lleno de deudas Y quiere mis caballos Para ir a Nazaret ¿Por qué debes ir a Nazaret? No lo creo Estás aquí Pero nos iremos mañana Vinimos al templo a dar gracias por la salvación de mi padre Si debes ir a Nazaret Podríamos viajar juntos No Ya no debo ir a Nazaret Lástima ¿Dónde están tu padre y tu madre? Con la tía Sara y el tío Mirra En casa de una señora No sé cómo se llama Tiene casi 100 años Está siempre acostada Y nunca muere Ven conmigo ¿A dónde? Vamos a dar una vuelta juntos Por la ciudad ¡Vamos! ¡Cuidado! En lugar de esos pasos Deberías ver los del palacio de Herodes Y no sólo eso Los estofados Los tapetes Los soldados Un mundo que no se cree ¿Hay soldados? ¿Tú sí has entrado al palacio de Herodes? Sí, claro Ahí está El palacio de Herodes ¿Te gustaría Entrar? No ¿Por qué? Te hago miedo ¿Y si te acompaño? ¿Prefieres marcharte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Prefieres marcharte? ¡Va! 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 ¡Vámonos! Nunca he visto a la casa de un rey. En presencia del rey Herodes Antifa, está absolutamente prohibido pedirle gracias, requerir subsidios, recortar eventos lúgubres, exhibir deformidades o trazas de enfermedad. Oculten esos zarapos. Enseguida. El pequeño ha venido. Habías dicho dos días, lo encontraste enseguida. El destino, excelencia. Tu nombre es Jesús, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho mi nombre? ¿Él? Le ofrecí que podría ver el palacio del rey. Y verá hasta... al rey. ¡Shh! Entren por la otra puerta. Él es el rey Herodes Antifa. ¡Gracias! ¿Eres tú aquel que debe venir? Juan el profeta dice que eres tú aquel que debe venir ¿Eres tú aquel que debe venir? Juan el bautista me ha enviado para decirte que eres tú aquel que debe venir Juan el profeta dice que eres tú aquel que debe venir Gracias por ver el video. ¡El rey Herodes! ¿Por qué Pilato lo envió conmigo? El hombre es de Nazaret. Sí, es mi súbdito. Pilato dijo, yo no encuentro motivo para condenar a este hombre. Nos ordenó traerlo ante ti. Ya le explicamos que suele agitar a la gente. Crea desorden entre el pueblo. ¡Blasfemia contra nuestra santa ley! Dice ser el Mesías que espera a Israel. Su culpa es grave. ¡Merece la muerte! Debería ser yo quien se arrodillara frente a ti. ¿No eres el hijo de Dios? ¿El rey de Israel? He escuchado decir que tus manos... ...tus manos poseen una fuerza que cura todos los males, arroja demonios y puede resucitar a los muertos. Y me gustaría creer en ti. Pero dame tu ayuda. Haz un milagro aquí, frente a mí. Haz un milagro y yo me arrojaré a tus pies y te daré las llaves del reino. Regresan al procurador romano. Déjame escuchar tu voz, hijo de Dios. Déjame escuchar las palabras que curan y dan la vida. Jesús, ven. El rey está despierto. Por tu causa, pequeño, me ha sucedido una cosa en verdad extraordinaria. Si duermo cuando logro dormir, ya no sueño nunca. Pero hace un momento, cuando estabas frente a mí, mi mente en el sueño ha visto una cosa. He visto eso en mi sueño. Una espada cortando de tajo la cabeza de un hombre. Y la cabeza caía lentamente a mis pies. Sé que eres un niño un poco extraño. ¿Qué cosa podría significar, según tú, mi sueño? No lo sé, señor. Mi madre dice que los sueños los trae un ángel. Un ángel. Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar de ángeles. ¿Lo has visto tú? No. Déjame ver lo que sabes hacer. He visto a tantos que se hacen pasar por magos. Escucha, pequeño mío, haz que suceda algo ahora. Una de esas cosas que me han salvado. El agua. Señor, este pequeño manda al agua. Lo he visto yo con mis ojos. Yo sé que es difícil de creer. Parece imposible, pero ha sucedido. Pone agua en su vestido. Le ordenan no atravesar la prenda. Y el agua obedece, quedándose sobre la tela como si estuviera en una fuente. Si pueden traer agua. Verán que es igual que dentro de una fuente. Lo verán. Tal vez la cabeza que rodaba por tierra en mi sueño era la tuya. No, señor. Era la cabeza de un profeta. Váyanse. Váyanse todos. Los profetas son el mal del mundo. No estés enfadado. Si no me enfado yo. Claro que nuestra vida habría cambiado tanto. Podríamos vivir en el palacio del rey. Tú, yo y tu familia. No, lo siento. Lástima. En verdad. ¿Y pasarás por mi casa? Será difícil, pequeño de Belén. No, lo siento. No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué sucede, hijo? Ya llegamos. Estamos en casa. ¿Por qué estás triste? Madre, el hombre que solicitó mi ayuda deberá sufrir por culpa mía. El rey Herodes. Aquí están sepultados los niños que tu venerable padre, el rey Herodes, el Grande, ordenó eliminar hace ocho años. Todos los pequeños menores de dos años nacidos en Belén. ¿Cuántos eran esos pequeños? Cuarenta y nueve. Como lo muestra el registro del censo en nuestro poder. En ese año los romanos ordenaron hacer un censo. Así tu padre supo la cantidad de niños nacidos en Belén. No es exacto. Debe faltar uno. Yo sé que un cierto Jesús nació en Belén hace ocho años y aún está vivo. Es una leyenda. Todos saben que uno de esos niños misteriosamente se salvó. ¿Por qué no le preguntan a esas mujeres? ¡Que se retire esa gente! ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera! ¿Es verdad que el niño Jesús nació en Belén? No, señor. Soy yo quien nació en Belén, no el pequeño. Ese hombre debe estar equivocado. Está mintiendo. Decía el pequeño de Belén me ha salvado. Por eso lo denuncié. Tendrás tu recompensa. Ya terminamos. Ya sacamos a todos los que había. ¿Cuántos son? Cuarenta y ocho. Como les decía. Háganlo hablar. Escucha, bufón. Mi padre ha muerto. Maldiciendo la profecía que lo obligó a ordenar esta masacre. ¿Sabes qué es lo que dice esa profecía? No, no conozco las profecías. Dice que un pequeño nacido en Belén se convertirá en rey de Israel. Mi padre tuvo que defender su reino y ahora yo estoy obligado a defenderlo. Debes decirme dónde está el pequeño. Déjenlo ciego si no habla. Dime dónde podemos encontrarlo. No lo sé, señor. ¿Cuándo quedaste en llevarlo a la corte? Lo encontraste enseguida. Dímelo y te haré con libertad. Cuida, señor, se lo ruego. Dímelo y te salvarás. Dímelo o lo que estás mirando será lo último que veas. Que se sigan las órdenes del rey. Cobran sus ojos, Gonzalo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Llevame con él, pequeño. Me han dejado solo. Llevame con Jesús. Llevame con Jesús. 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 Espérate que vea. Abre tus ojos, tu fe te ha salvado Abre tus ojos, tu fe te ha salvado Jesús Faltaba solo tú Por el Mesías que debe venir Por el Mesías que debe venir Por el Mesías que vendrá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!